Por solo un tan de ti, triste mía, me siento un gran dolor, un gran dolor, y más que el saco de pararlo vía, más me se agropa el cuor, las lágrimas me corren sobre el viso, y digo, tra de mí, tra de mí, que no existe un otro paradiso, Dios espléndido de ti, lontán de ti, Trieste, un nuevo pase, me manca el nuestro cielo, el nuestro mar, el verde de tus vidas y las tuyas casas, y los muros del castelo, y pienso al mío balcón, mi renavecha, el caro balcón fin, balcón fin, de donde veo los montes que se especian, del volco terrestre, lontán de ti son como l'useleto, que viví en schiavitú, en schiavitú, y me dispera y pianto el mío vialeto, que no lo siento tú, pero cuando torno al canto de alegría, me salta el cuorínsegno, el cuorínsegno, y sigo así, Trieste, te son mío, te voyo tanto, lo ven, un buso en mi acontrada, un vecho fogolero, un sial que pica en strada, do rosa y dupiter, y en alto cuatro núvolín, de soto un fía de bar, ese cuadro más magnífico que más se puede soñar.